Usted tiene que cambiar. ¿Por qué, brother? No, yo le mandé solicitud de Face a Dios y Dios ni siquiera me ha contestado. Dios no tiene Face, claro que sí. Dios no tiene Face, que sí tiene Face. Dios no tiene Face, sí tiene. No tiene, que sí, no tiene, que sí, no tiene. No me grite que le rompo la jeta. Dios no tiene Facebook, sí tiene. ¿De dónde sacó usted que Dios tiene Facebook? Ahí está en la Biblia. ¿A dónde en la Biblia? Ahí dice, por su Face los conoceréis. Ay, Gillo. Si Face es imposible agradar a Dios. No, Gillo. Es Face, 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 Face. Gillo, no es Face. Sí es. Bueno, ok, déjelo así. Mírame, si mueres, ajá, entender que llegas a la presencia del Señor. Además, ¿qué es lo que te gustaría? Ajá, si tuviera la oportunidad de llegar al cielo, ¿qué es lo que te gustaría de llegar allá? A mí, sí. Llegar, sí. Y tomarme una chela bien el día. ¿A dónde? En el cielo. Tomarte una cerveza fría, sí. Escuche, ¿qué? En el cielo, sí, no hay cerveza. Sí hay cerveza. No hay, que sí hay, carnal. No hay, sí hay, brother. Que no hay, sí hay cerveza. No hay cerveza. ¿De dónde sacó que en el cielo hay cerveza? Ahí está en la Biblia. El pastor me lo enseñó. Ahora es que el pastor le enseñó a usted que en el cielo hay cerveza. Sí, brother. ¿A dónde? Dice en la Biblia que en el cielo hay cerveza. Ahí dice, en el cielo nos esperan las coronas. No, no, Chicho, Chicho, Chicho. Chicho, ¿ah? Son otras coronas. ¿No hay cheves? No. ¿Dios no hizo la cerveza? Claro que sí. La Biblia dice que Él nos ha dado la victoria. No, no, Chicho, no. No, no hay cerveza en el cielo. Chicho, tú todo lo malinterpretas. Ahora es que soy yo, brother. Sí. Tú. ¿Quién más? Sí. Ahora es que sí. Hola, nena. Hola, baby. Chicho. Aquí llegó la respuesta a tus oraciones. Chicho, por favor. ¿Qué le pasa? Estoy enseñándole que tengo el estómago marcado. No es el estómago. Estómago, no estómago. Digo como me da la gana. Y que tiene que tener el estómago marcado. Yo también lo tengo marcado. Sí, pero usted lo tiene marcado como el elástico del calzoncillo. Ay, Chicho, ya. Yo estoy hablando en serio. Mira, aparte. El esposo está ahí atrás. ¿Quién es? El que tiene la cara tapada. Sí. No. Seguro lo tiene tatado para que yo no lo reconozca cuando lo agarre ahí afuera y le... No, no, Chicho. Ya. Ya. Nena, ¿qué le ves a él que no tenga yo? No contestes. Todavía no contestes. Chicho, por favor. Más allá atrás.